Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. La mayoría de mis suscriptores sois jóvenes a los que le queda poco para irse a la universidad y probablemente independizarse por primera vez. Por lo que quiero ayudaros a que sea la mejor experiencia posible con este vídeo y el próximo. Voy a empezar por daros los consejos para elegir a quienes queréis que sean vuestros compañeros de piso. Y de paso, para que nosotros podamos ser los mejores compañeros de piso posible. Debemos tratar de vivir con personas que sean de nuestra confianza, para que si así surge algún problema, podamos hablarlo y solucionarlo. Si es posible, elegid personas con las que ya hayáis convivido, por ejemplo, en un viaje, en una acampada o cosas así. De esta manera evitaréis sorpresas desagradables. Puedes incluso proponerlo para celebrar algo, como por ejemplo el final de curso o el cumpleaños de alguien. De manera que puedas comprobar cómo son en la convivencia. Otra cosa que para mí también es importante es que veamos cómo tienen su dormitorio donde viven actualmente. Y esto nos dará una idea de cómo mantendrán las cosas cuando vivan con nosotros. Existe la posibilidad de que donde viven ahora, alguien haga sus tareas por ellos. Y que cuando convivan con nosotros no hagan ni el huevo. Pero es poco probable. Obviamente nos interesa más una persona limpia y ordenada que alguien que nos caiga mejor, pero que tenga todo hecho un desastre. Aunque tengamos confianza con aquellos con los que vivimos, no quiere decir que debamos abusar de ella. Es decir, ni tomarnos demasiadas confianzas con los demás, ni permitir que ellos se las tomen con nosotros. Otra característica necesaria para una buena convivencia es la honestidad. Puesto que no quieres quedarte atrapado en un piso por un contrato con alguien que no te quiere decir la verdad o a quien no quieres decirle la verdad. Ya que sois honestos los unos con los otros, es importante hablar sobre cuáles son las intenciones de cada uno para que no haya sorpresas después de firmar. Por ejemplo, sobre la duración de vuestra estancia. Es decir, igual tú quieres pasar todo el año en el piso, la otra persona pues igual tiene ya pensado irse de Erasmus y solo necesita seis meses. Entonces, para que no nos encontremos con esas sorpresas, hablar antes de firmar. Y mientras habláis de las intenciones de cada uno, es bueno saber si todos estáis de acuerdo en poner unas normas y cumplirlas, para que así la casa no sea un caos. Y por último, pero no menos importante, la responsabilidad con el dinero. Todos y cada uno de nosotros debemos ser muy responsables con nuestro dinero y el de los demás. Es decir, pagos, pagar a tiempo, si se te encarga a ti que ingreses el dinero, que no haya ningún accidente y se pierda, y todas estas cosas. Todos debemos ser responsables y debemos juntarnos con personas que sean responsables. Espero haberos ayudado. Para más información podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en el muro del canal, en mi Twitter, arroba Iria te ayuda, en mi Facebook, Iria te ayuda, o si lo preferís podéis enviarme un correo a iriamats.com Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra.